El 25 de junio a las 3 de la mañana un joven hispano muere a manos de un agente del departamento de la policía de Galveston y ahora sus familiares piden justicia. Con velas, flores, peluchas y botellas de licor recordaron al joven que fue abatido a tiros por un agente de la policía de Galveston en la cuadra 5300 de la calle L al suroeste de Houston. Tenían de comprar ellos comida cuando supuestamente lo siguió un policía. De gusto, de gusto, ganó de molestar. Entonces él se estacionó en la casa de la novia, pero él salió y se corrió, ¿me entiendes? Porque se puso nervioso. Se corrió. Entonces el policía lo que vino a sacar la pistola y darle cinco balazos. Suceso que dicen las autoridades empezó por presuntamente tratar de realizar el agente una parada de tráfico. Cuando llegamos al estacionamiento y los policías se bajaron, él solo trató de correr para la casa con un arma de fuego que tenía para esconderla. Después de eso escuché dos o tres disparos y lo vi a él que estaba en el piso sangrando. La madre pide justicia y dice piensa entablar una demanda, pues califica este incidente como un acto de perfil racial. Según que lo miraban sospechoso, pero que ellos venían de comprar comida de Guaraburguen y ni se comió la comida mi bebé porque cuando ya cuando él paró que llegó a la casa de la novia ya lo agarró la policía y le disparó. Eso lo hizo como matar a un animal y eso no es para que lo hiciera conmigo. Mundo Hispánico pidió el video de las cámaras corporales policiales, pero las autoridades dijeron que debido a que es parte de la investigación no lo pueden revelar por el momento. Yo no me voy a quedar callado. La policía cree que porque uno es hispano se puede quedar callado. Eso que se equivoque. Como han dejado crímenes que los dejan así en el olvido y todo eso. Y es que dicen habían otras maneras de detener al joven que según documentos del Departamento de Seguridad Pública de Texas ya había sido arrestado por evadir arresto. Tenía que verlo disparado con la de electricidad, tú sabes, o darle un balazo en los pies, qué sé yo. No tenía que llegar a tanta cosa. Simplemente lo hizo porque quería matarlo. El jueves los familiares de este joven esperan darle el último adiós en la funeraria Carnes Brothers. Desde Galveston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.